¡Chucú! 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 Contento a tina Oye Fica black mamá tubar Fica black mamá gozar Fica black mamá tubar Fica black mamá gozar O-o-o Quinta o que se enties Que está tal muy duro Dos vidas a pijó O-o-o Más corriente Más corriente Tienes mi man, tienes su man Pa' vos, sin ti es corriente Tienes mi man, tienes su man Pa' vos, sin ti es corriente Y que te gané, vamos un viejo bien Te querés ni carnaval, vamos un viejo bien Pa' unirnos de amistad, vamos un viejo bien Tenemos más, tenemos más, si te vive a yo, vamos un viejo bien Chaque turbina, chaque, chaque cabal, chaque Chaque trapo, chaque, chaque voltaje, chaque ampear Chaque, chaque turbina, chaque cabal, chaque Chaque trapo, chaque, ok, ok Tele sonido se turmina Tele sonido se turmina Vamos bailar, vamos gozar, vamos marchar Alegra cena, contenta cena Y que atrás vamos a tumbar, y que atrás vamos a gozar Y que atrás vamos a tumbar, y que atrás vamos a gozar Es un corriente, ¿no? Te ha dado un falsaduro Más corriente Más corriente Fleque, 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 fleque Tienes sonido ya turmina Chung, 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 teles sonido ya turmina Chung, 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 orienta ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Alegra será! ¡Contento así la voz! ¡En que flec vamos a tumbar! ¡En que flec vamos a tumbar! ¡En que flec vamos a tumbar! ¡En que flec vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que de mí me chamos! ¡Sise la voz de Disney!